Te cantamos hoy, ay quiero de una vez, te cantamos hoy, pero de una vez, ay a mi amigo, ese es Tony Valdés, ese que es mi amigo, y ay Tony Valdés, ay Tony Valdés, ese es mi amigo. Ese merenguito no se juega en bingo, ese merenguito no se juega en bingo, estos son los héroes del 95, estos son los héroes del 95, ay del 95. Pude estar allá, pero yo me fui, pude estar allá, pero yo me fui, ay porque los héroes están en Guayguín, ay porque los héroes están en Guayguín, están en Guayguín, allá están los héroes, allá están los héroes, están en Guayguín. ¡Gracias! ¡Gracias!